Hola amigos, yo soy Fersavara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. ¿Te ha pasado que cuando envías un video de WhatsApp se ve entrecortado en la otra persona y también notas tú que lo has enviado entrecortado? Pues hoy te traigo la solución para ese problema que sucede sobre todo en teléfonos de la gama alta. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Vamos a hacer la prueba que es lo que sucede cuando envío un video a las redes sociales con un teléfono de Xiaomi de la gama alta en los teléfonos últimos de Xiaomi. Por ejemplo, aquí yo tengo el Xiaomi 12T Pro, pero no solamente pasa con este Xiaomi 12T Pro, sino que me ha sucedido también con el Xiaomi 12, con el Xiaomi 12 Pro. Y es que cuando yo envío un video, el video no se ve tal cual lo he enviado, sino que se ve entrecortado. Voy a hacer la prueba. Aquí yo tengo este teléfono y tengo este otro teléfono mío, teléfono personal que también utilizo, el Honor 70. Y aquí yo voy a grabar un video rápidamente con ustedes para que lo vean. Aquí voy a ingresar a la cámara y lo voy a poner en video. De esa manera voy a grabar un video súper rápido. Ahí ustedes lo pueden ver. Uno, dos, tres. Y ahí está el video bastante bien, bastante fluido. Y ahora voy a detener el video. Así que voy a ingresar aquí a la camarita para enviar el video rápidamente. Aquí está el video. Lo voy a hacer tap. Sí, efectivamente este es el video. Y le voy a dar tap aquí en enviar. Muy bien, va a empezar a enviar el video. Y muy bien, ya envió el video. Muy bien, vamos a ingresar aquí entonces a WhatsApp. Y le vamos a dar tap aquí en reproducir para que ustedes puedan ver. Quizás ahí no se nota mucho, pero aquí se va a notar lo ha entrecortado. Ahí ustedes lo pueden ver. Se está viendo muy entrecortado. Ahí se logra ver entrecortado. Y es así como se ve, chicos. Quizás ahí no se nota mucho, pero vamos a hacer nuevamente otra prueba grabando por aquí. Voy a poner esto a un costado. Y le voy a dar tap en grabar. Ahí ustedes van a ver que estoy yendo lo más fluido posible. Sí, estoy yendo fluido, 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 fluido. Voy a grabar unos 10, 12 segundos. Y luego de esto detendré la grabación. Y ahora sí enviaré el video nuevamente. Este último video lo voy a enviar. Ingreso a WhatsApp y le voy a dar tap en enviar nuevamente. Aquí está y le doy en enviar. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que pasa. Salimos de aquí del video enviado. Y ahora sí vamos a esperar que nos llegue este video. Ya está, ya llegó. Y ahora vamos a reproducirlo aquí en WhatsApp para que ustedes puedan ver. Ahí supuestamente está fluido, pero ahí ustedes lo pueden ver. Ya está teniendo algunos lags. Ahí lo pueden ver. Se entrecorta el video, se entrecorta y no se ve fluido. Se entrecorta por momentos. Ahí lo pueden ver. Se entrecorta, sí. Ahí nuevamente lo voy a dar en reproducir para que ustedes lo puedan ver. Se está entrecortando por momentos. Ahí está entrecortado. Entonces, ¿cuál es la solución para esto, chicos? ¿Cuál es la solución para este error que se está viendo en los teléfonos de Xiaomi? Sobre todo en estos últimos de la gama alta con procesadores Snapdragon 8, Generación 1 y Snapdragon 8 más Generación 1. Insisto, esto solo lo he visto en teléfonos como el Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro y ahora en este Xiaomi 12T Pro. Me imagino que el Xiaomi 12T también está padeciendo de lo mismo. ¿Cuál es la solución que he encontrado? Al inicio, lo único que hacía, chicos, era ingresar a CapCut. De esta manera, ingresaba a CapCut y le daba aquí en Agregar Nuevo Proyecto y le renderizaba. Así, agregaba Nuevo Proyecto, iba hasta la parte de atrás, eliminaba el logo de CapCut y luego solamente lo renderizaba, lo exportaba nuevamente. Y así, la próxima vez que yo enviaba el video por WhatsApp, enviaba ya este nuevo video renderizado por CapCut. Y de esa manera, ya no padecía con este entrecorte. Ahí ustedes pueden ver que ahora sí se ve completamente fluido. Ahí ustedes lo pueden ver, se ve fluido, fluido, fluido. Y por ahí se vio un entrecorte, ¿cierto? Por ahí se vio un entrecorte. Sí, se vio un entrecorte, no sé por qué. De todas maneras, yo lo estaba haciendo de esa manera y no me aparecía el entrecorte. Luego también conversé con un amigo, con Matthew Sánchez de Tecnomotion. Y él me dijo que hacía lo siguiente. Cuando iba a enviar el video, es este de por aquí, no el que está renderizado con CapCut. Lo único que hacía era cortar una parte del último o cortar una parte del inicio. Aquí ustedes lo pueden ver. Yo voy a entrecortar una pequeña parte ahí, una pequeña parte del inicio. Y luego solamente le daba a tap en enviar. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo estoy enviando este video. Si es que me sale entrecortado o no. Por aquí está demorando un poco más ya en enviar el video. Así que voy a pausarlo. Y ahí está, ya está completado ya el envío prácticamente de este nuevo video. Muy bien, me está llegando. Vamos a esperar que cargue para ver si es que se nota la diferencia o no en este tipo de envío. Muy bien, ya cargó. Le voy a dar tapa aquí. Y ustedes pueden ver que ya no se entrecorta. Ahora se ve completamente fluido. Ahí ustedes pueden ver el video. Se ve fluido. Entonces la solución de momento es hacer eso. Cortar una parte del inicio o cortar una parte del final del video. Y de esa manera ya cuando tú envíes un video no se va a ver entrecortado. La otra opción también es enviar un video directamente desde aquí, desde la aplicación de WhatsApp, desde la cámara de WhatsApp. No siempre hacemos eso. Así que te recomiendo que cuando envíes un video grabado con tu cámara, hagas este sencillo paso de cortar una parte del inicio. Ya sea un segundo, medio segundo o una parte del final. Y de esa manera estarás enviando un video sin que se vea la otra persona entrecortado. Incluso aquí tú puedes ver que la otra persona lo vio entrecortado. Porque cuando lo das aquí en enviar, mira lo que sucede. Ahí está. Se está entrecortando el video. Se está entrecortando. Ahí ustedes lo pueden ver. Se está entrecortando. Y tú te das cuenta que el video que has enviado está entrecortado. Sin embargo, no puedes hacer nada para solucionarlo más que cortar un fragmento inicial o un fragmento de la parte final. Yo he hecho el intento modificando muchos parámetros de la cámara. Sin embargo, nada me ha funcionado más que esto. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y también YouTube te está sugeriendo este video. Así que ve a verlo y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chao, chao.